Esta casa la construyó mi madre, somos seis hermanos, le entregaron un hectare a cada hermano, y a mí por ser el mayor, me tocó la casa de ellos. Les invito a que caminemos por esta quinta, la chingada, así está escriturado. ¿Sabes por qué la chingada? Un dirigente zapatista, Genovevo de la O, después de la revolución, a un ranchito, le puso así, la chingada, y siempre le decían, ¿a dónde va don Genovevo? Me voy a la chingada, por eso le puse. Eso no lo sabe nadie, que fue por Genovevo de la O. Entonces, necesito un tiempo para la reflexión, para el análisis, tomarle distancia a las cosas, y cuando puedo, me vengo acá. Este es el mejor sitio, el mejor lugar, donde más me fortalezco espiritualmente. Y este, solo, con mis reflexiones, le doy una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Aparte de mi rutina de médico, por prescripción médica, en la tarde, le doy dos, tres vueltas. Estoy viendo las frutas, hablo con los árboles en el buen sentido. Les voy a mostrar un cedro, grande, miren. 80, 100 años. Majestuoso. Aquí los verdes se amotinan, el calor de la canícula, enciende las pasiones de los hombres. O sea, aquí hablamos fuerte, gritamos. El problema que tenemos como políticos es precisamente eso, ¿no? Un temperamento muy pasional. Hay que aprender a equilibrar razón con pasión. Yo he logrado, sí, atemperar mi pasión, autolimitarme, todo por la lucha, aunque las grandes transformaciones se hacen con pasión. Este es el plan B. Nos estamos aplicando a fondo para que no nos quede ningún remordimiento de conciencia, que no quede por nosotros. Y que voy a luchar toda mi vida hasta que muera, por mis ideales, por mis principios, pero ya no voy a volver a ser candidato a nada. Quemo mis naves. Toco madera, ojalá. Y eso no suceda, porque son dos caminos, ¿no? A Palacio, para aplicarnos a fondo seis años y transformar a México. Tengan confianza. Vamos a lograr el renacimiento de México. Vamos a hacer historia. No vamos a traicionar al pueblo. Nunca, jamás. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Tengan confianza. Entonces es a Palacio para transformar, para hacer historia, o a la chingada. Vamos a hacer historia. Gracias.